...público y lectores, que es una de las funciones inestimables que nadie puede prestar si no es en instituciones como ya lo es la librería Luque. Papeles de Lerrumeo de Ediciones es una editorial muy pequeñita, está dedicada al ámbito, circunscrita al ámbito de lo que es el Valle del Guadiato, Peñarroya, y su finalidad es difundir toda la producción literaria que se da en nuestro Valle del Guadiato, bien porque sean autores de allí, bien porque traten temas de nuestra realidad social, económica, cultural. Como ediciones pequeñitas, cada vez que un escritor da a luz un libro, se dice eso, que es el primer hijo o es mi hijo, nosotros somos, no aspiramos, de momento no podemos aspirar nada más que a ser las matronas. Las matronas de ese hijo que nace, pero matronas además en el sentido clásico y antiguo, matronas de pueblo, de ayudar a nacer, como ya vamos por el quinto título publicado en años y medio, y con un esfuerzo enorme, y damos a luz libros de escritores que tienen por primera vez esa posibilidad, porque nosotros estamos muy cercanos a ellos. No es el caso del libro de Alberto, de Alberto Díaz Villaseñor. El libro de Alberto Díaz Villaseñor ya cosechó un éxito primero en una editorial, verdaderamente una editorial de éxito como es Almuzán. Para nosotros, lógicamente, es una satisfacción enorme contar con un libro en nuestra editorial del autor, junto con Pilar Sanabria, que también tenemos el honor y el orgullo de tenerla hoy aquí presente, posiblemente de mayor relieve, los escritores más notables que se han dado en nuestro pueblo, en Peñaroya, Pueblo Nuevo. Quiero nosotros decirles nada más, sin dejar de volver a agradecer a Lidería Luz, que es la oportunidad que nos presta de difundir esta obra de Alberto Díaz Villaseñor. Muchísimas gracias por su atención, por su presencia hoy aquí. No es fácil concitar gente alrededor del libro que veníamos comentando, porque la lectura sabemos que, a pesar de que se dice que no son buenos tiempos para la lectura, la poesía, Alberto tiene hasta varias referencias ahora mismo sobre ello, sin embargo, desde nuestro editorial, como nuestros objetivos son también muy pequeñitos, estamos verdaderamente satisfechos. Nosotros estamos vendiendo poesía en Peñaroya. Se decía antiguamente que la poesía ya no se vendía, nosotros estamos vendiendo poesía, y la vendemos en estas ocasiones, en las presentaciones, porque somos una editorial cercana. Cuando nosotros cogemos un libro, conocemos al autor, a veces tenemos incluso que inducirlo a que publique, a que pierda el pudor de la primera publicación, y tenemos la fortuna de poder decir que, efectivamente, todos nuestros primeros autores, estamos obteniendo un verdadero, digamos así, éxito entre el grupo de poetas o de escritores que se dirigen. Tenemos publicado un primer libro de literatura infantil y juvenil, tres de poesía, y el libro de Alberto Díaz Villaseñor, El tesoro de los franceses. Es una obra que ahora hará la correspondiente crítica y presentación, Francisco Gocero, que ha tenido dentro del Valle del Guadiato una repercusión importante. Sus presentaciones en Bermet, Peñaroya, han tenido una asistencia de público, y sabemos que en los institutos donde se está presentando, está teniendo una acogida magnífica por parte de los docentes que ponen este libro a disposición de sus alumnos como material didáctico, puesto que en sí tiene también ese valor. Papeles de LeRomeu, volvemos a insistir, ediciones, les da las gracias por su asistencia, y José José Gocero tiene la palabra. Gracias. Buenas noches. Hace un par de años, un cadáver perplejo y resignado me contó una historia sobre la guerra de la independencia. Era una historia cruel, lo cual, tratándose de una guerra, no debería extrañar a nadie. Pero no todas las historias que suceden en una guerra son necesariamente crueles. Iba también de algunos tipos avariciosos, y de eso hubo muchísimo en aquella guerra. Y al fin y al cabo, la avaricia está detrás de la mayoría de las guerras. Lo que ocurre es que generalmente se la pretende legitimar con otros nombres. A la historia tampoco le faltaban algunas escenas de deseo, ciertamente contenido, eso sí, pero hay que tenerlo por seguro, ¿no? Nunca se deben despreciar los cadáveres enamorados. Y finalmente había honor, un honor digno y sereno, lo que redimía al cadáver de sus pecados. Y aunque no condujese a un final feliz, porque ni siquiera el final de aquella guerra fue feliz, sí que le daba a la historia un sentido necesario e imprescindible. Lo más curioso, y desde luego lo mejor de todo, es que el cadáver goza de una salud excelente, y sigue contando su historia. Y lo que le queda, hay que decirlo, ¿no? El tesoro de los franceses tiene todo lo anterior, y otras cosas, muchas, muchas otras cosas más que aunque pudiéramos contar y jamás, porque contar la historia escrita en los libros rompiendo la magia de su lectura, y aprovechando más que estamos en una librería, en una taberna, es una profanación. Y no creo que a nadie le guste ser un cadáver perpleo y un asignado. Esta novela de Alberto Díaz Villaseñor, activista cultural, columnista de páginas impares y agitador de redes, a las llamas sociales, entre tantas y tantas enviables cosas, es sencillamente una pequeña y deslumbrante maravilla sobre un momento y una época cruel y llena de deshonor, pero también un testimonio de que la dignidad y el orgullo no tienen nada que ver. Sí, la guerra de la independencia fue una guerra cruel y sin olor, y no solo vista desde hoy, desde una cómoda panorámica histórica, sino contemplada con los ojos de la época, como siempre recomienda el gran maestro de liberales, y yo me confieso uno de ellos, Isaya Berlín, cuando se trata de juzgar un hecho histórico. Hasta ese momento, en 1808, y en el que en 1800 Napoleón forjase su gran ejército en la bandera de Marengo y recorríese gran parte de Europa como conquistador, e incluso algunas veces como liberador, no hubo una tierra donde las tropas francesas encontrasen una reacción como en España. Lo que entonces ya se llamó la nación, se levantó de forma espontánea y heroica, pero también de forma suicida y cruel contra los invasores. Es cierto que los mariscales generales franceses perdieron los papeles en muchos lugares, desde el cuñado de Napoleón, Murat, en Madrid, hasta el mismo Dipón, en Córdoba, pasando por Lanz, en Zaragoza, o Sout, frente a Cádiz. Pero es cierto también que cada acto de crueldad fue respondido con una crueldad cuando menos equivalente, y eso convirtió, esos seis años de guerra, en 1814, en un inescriptible museo ambulante del odio y de la salida más despreciable. Y el tesoro de los franceses describe admirablemente esos actos recíprocos, en un escenario tan desconocido para la guerra napoleónica como la Sierra de Córdoba, aunque relacionar a Córdoba con la guerra de independencia resulta para muchos una batallita, o al menos se me dijo en su momento una alcaldesa de la ciudad. Por otra parte, la resistencia al invasor, que en la novela refleja al alcalde de Vermez, Juan de la Barrera, es uno de tantos ejemplos que acabaron cristalizando, por desgracia, espoleados por la guerra, pero espoleado al fin y al cabo, en aquella primera constitución española, que quiso ser y no fue. Por eso ese final medianamente feliz que suele entrar en la guerra, solo porque se acaba, no pudo darse en este país. Una mayoría de españoles de entonces entronizó con esa cocina de vivas las caenas, si no tenemos un amo no lo tenemos que buscar, a ese hijo de mala madre que fue entrenándose. Pero esa es otra historia, cuya esperanza es que hoy, todavía en el nacimiento de este siglo XXI, cuyo horizonte de cambio y transformación social es inmenso, y comparable al nacimiento, aunque resulte difícil pensar en esas dimensiones, no vuelve a repetirse en nuestro país. En otras circunstancias y con otros protagonistas, lógicamente, se han cercado a unos gobiernes de a 400 kilómetros de aquí. Alberto, solamente me hay que decir tres cosas, no me quiero alargar. Gracias por tu amistad. Mis saludos a Pilar Sanabria y a Paco Jurado, que es un lujo absoluto que estén aquí esta noche. Entonces, y si lo habéis comprado, que son de los franceses, volveré a comprar. Y si lo habéis comprado, volveros de nuevo a comprar, porque la edición es magnífica. Muchas gracias. Bueno, yo lo que tengo que decir es que el lujo mío de disfrutar con vosotros en esta mesa esta noche es un auténtico placer ver amigos en la sala, pero son también algunas desconocidas, para presentar un libro, para hablar de historia, que es para hablar de nuestra historia, que es nuestra historia común. Antes de pasar a hablar del tesoro de los franceses y darle la gracia a mis dos presentadores, quiero decir que, desde luego, la guerra de la independencia en Córdoba, que siempre se ha conocido poco y mal, porque yo mucho he mirado y remirado en distintas fuentes para un poco también sacar datos para la mía, no sería lo mismo que es hoy día, sino es gracias a la novela de Francisco de los Seguros, La derrota, donde uno puede encontrarse y meterse absolutamente en la barbarie, en lo que sufrió la ciudad, en aquellos saqueos, en aquellas violaciones sistemáticas, en aquella situación terrible, que fue además una excepción en lo que normalmente se le permitía a la soldadesca en la época. Una excepción hacia la aberración y hacia la barbarie. Es decir, nuestra provincia, como veis, sufrió bastante las consecuencias de la guerra de la independencia. Córdoba ya, afortunadamente, ya se va sabiendo, y es una pena que en el año 2008 alguien, como tú dices, una alcaldesa, catalogara tu libro, no tu libro, sino el hecho en sí de la rememoración de la guerra, como una batallita, cuando no solamente, la verdad es que estas cosas dan un poco de pena, si no fuera tan triste, daría risa. Cuando Córdoba, durante la guerra de la independencia, por ejemplo, saca los cementerios fuera, crea la Real Academia, todo por influencia francesa, de aquellos afrancesados que tenían en su fondo unas buenas intenciones, aunque fueron a elegir un malísimo modelo, como fue los franceses de la época, ahora ponemos, por Dios, podían haber fijado algún otro modelo o haber mirado a una revolución un poco anterior, pero claro, así fue. Y tuvieron luego que huirse. Digamos que la entendión fue buena, pero el modelo malo. ¿Y qué pasaba entonces en la provincia? La provincia todavía es mucho más desconocida y seguirá siendo desconocida porque no hay fuente. A mí me ha costado Dios y ayuda encontrar lo poco que hay. Lo poco que hay de la época es del conde de Toreno, un antiguo... antecesor de... del general... lo diré, de Sevilla, no se llama, o sea, de Franco. ¿Y el Keipo de Llano? Keipo de Llano. Es que cuando uno lee el nombre y lee Keipo de Llano, se queda un poco así asombrado, pero realmente aquel conde de Toreno que vivió la guerra de la independencia en su momento y escribe una fabulosa historia que yo recomiendo a todo el mundo como libro de novela histórica porque es que la novela de ensayo o libro de ensayo en este caso se puede leer como una novela con todos los avances. Yo creo que es de las mejores obras más complejas y más entretenidas que hay que se llama Historia de la Guerra, el levantamiento, guerra y revolución de España porque recordemos que en esa época aún no se le llamaba guerra de la independencia. Eso fue mucho posterior. Bueno, pues digo que a Belmé, a lo que es el norte de la provincia de Córdoba en esos años, cuando él escribe el libro, que lo sigue bastante después, sobre 1830, yo gracias a Google, a San Google, lo tenemos todo a disposición, en Google Libros aparece ese título y uno puede localizar, leyéndoselo bastante arduamente, puede localizar el dato concreto. Le dije una página, una página a lo que es la liberación y casi nada a lo que fue la ocupación. La zona norte de la provincia de Córdoba fue ocupada por los franceses, ocupada, digo ocupada y retenida, porque no hablo de cuando en 1808 llegaron a Córdoba que tuvieron que salir rápidamente porque ni tenían infraestructura como muy bien cuenta su novela Paco, ni tenía, fue más que nada una raíz, una razia, una razia a por los tesoros de Córdoba y poco más, llevándose 500 carromatos y saliendo huyendo que así les costó el no poder moverse bien y les costó la derrota de Bailén, entre otros factores. Bien, aquello no fue retenido. Sin embargo, luego ya en 1810, cuando ya vuelve Napoleón, hace volver a José Bonaparte, su hermano, y ya se plantean conquistar todo el país, llegar hasta Cádiz, mandan sus ejércitos a Cádiz a sitiar la ciudad. No la toman nunca, sabemos que Cádiz fue la única ciudad que permaneció intacta, bueno, intacta no, porque sufrió mucho bombardeo, pero no fue, digamos, conquistada por los franceses. Pues bien, el tapón, precisamente, el tapón que puso Napoleón, que pusieron las tropas francesas, el ejército, para que no vinieran las tropas aliadas, en teoría, o entre comillas, angloespañolas portuguesas del duque de Wellington, que para que no vinieran por la retaguardia, pues ese tapón lo puso los franceses en nuestra tierra, lo puso los franceses, entre Llerena, Zuaga, Belmez, Peñarroya, ahí puso un destacamiento muy importante, estimado en más de 5.000 personas, más de 5.000 soldados, lo que era importante para la época. Se altilló muchísimo el castillo de Belmez, se altilló de una manera fantástica el castillo de Belmez, os le enseñaré una fotografía, las nuevas tecnologías, las nuevas tecnologías van a consistir esta noche en mostrar las fotos, bueno, pues digo que en una zona realmente difícil, porque un castillo pequeño ya se encontraba deteriorado, los accesos no eran buenos, no hay que reconstruirlo, es decir, pues todo aquello, los franceses tuvieron que inventárselas para ocupar el pueblo, estirar mucho la línea desde Llerena, que se ve que está al sur de Badajoz, donde él tenía el general Trouet, que era el que mandaba aquel tapón, aquella retaguardia, donde tenía su campamento, pero donde realmente tenía el bastión importante, porque era bastante inaccesible, dominaba una amplia zona desde arriba, era en Belmez, era en Belmez. Las relaciones con los belmezanos no fueron fáciles, los alcaldes no se lo pusieron fácil a los franceses, entonces una de las características del libro, de la novela, es precisamente el contar cómo era la relación de las autoridades, muy patriota, de ese alcalde, que realmente lo fue, y de cómo se las tenía un poco tiesas con los franceses. Que al final hay un hecho más o menos novelesco, novelado, bueno, si es verosímil, yo he oído siempre decir a los grandes escritores de novela histórica que la novela histórica no es historia, no debe ser solo historia, la novela histórica es novela. En novela lo que ocurre es que transcurre en un ambiente, en un marco histórico, y ahí pues puede ir adornada con sucesos novelescos, con sucesos fantasiosos, policiales, como también puede haber un poco, de investigación, de aventura, pues en realidad yo creo que la novela es un poco una aventura, siempre que se respete la verosimilitud, que no es la verdad, pero sí que lo parezca, es decir, que algo se da realmente que encuadre bien. Bien, pues todos los elementos esos que aparecen son verosímiles. ¿Qué he hecho yo al final de la novela? Pues me parecía ser un poco, me lo reflejó José Calvo Poyato en la presentación que me hizo en Belmez, y yo no pensaba que iba a hacer incidencia en ello, porque me parecía algo natural, pero dicen, esto no es normal, que el autor muestre una sinceridad al final y ponga un anexo en el que diga, esto es cierto, esto no es cierto, estos personajes existieron, estos sí existieron. Eso sí se lo copia a Pagos de su novela, porque sí, él puso, sí puso que, no es lo cierto y lo cierto, que no recuerdo, pero sí los personajes, los que eran de verdad y los que eran de verdad. Y bueno, vamos a centrar al lector en ello. Luego hay una serie de notas a pie de página, quizás por ahí ha venido también el interés por parte del centro educativo, donde se explica cosas de la época, las medidas, las pesas, la moneda, eso era difícil, porque es que investigar en eso es complicado, sobre todo en un siglo en el que no hubo nunca un sistema monetario estable, donde cada, prácticamente, comarca o región tenía hasta fronteras entre sí, donde el peso de la moneda no era igual en un lado que el otro, ni el real, donde tenía el mismo porcentaje en oro aquí que allí o que, en fin. Otra de las aportaciones de José Napoleón fue el intentar acabar con aquello, fue el que creó la peseta. Tomó el nombre de una antigua pieza española que ya existía en Cataluña y la declara como una especie de moneda oficial, la cuña en oro en Barcelona, o sea, que otra de las cosas que a él le debemos a aquellos franceses no un poco locos y bárbaro. Bien, también se refleja en el libro, hay un episodio que parece ser cierto, el que hay un vecino que no quiere aceptar, que paga, que paga la rehabilitación de su vivienda, viene de Madrid donde está el gobierno francés, le han pagado en oro en un mercader rico y quiere restablecer su vivienda de Belmez, paga con ese oro y los belmezanos no le aceptan el oro francés. Así de claro. No quieren esa peseta, no quieren ese oro francés. Otra chulería de nuestra época, de nuestra gente, de nuestra tierra y que fueron verdad. Que fueron verdad. Como otra anécdota que cuento, esto me lo ha contado mi madre que es de Belmez, como a ella le contaba su abuela y a ella me imagino que su bisabuela, como se le engañaban los franceses recién llegado y cuando llevaban sed, porque venían a imaginaros, llegaron en la primavera ya avanzada casi verano de 1810, se fueron el 30 o 31 de agosto, del 1812 de Villa Zona, entre los reyes que salían, las razias que hacían por el campo y tal, volvían muertos de calor y los engañaban un poco, tapaban los pozos, les rompían los brocales, colgaban un botijo y cuando el francés iba, ahí los bailaban, básicamente, iba a coger aquel botijo, se hundía el pozo y lo remataban, se desahogaban. Es decir, la guerra se ha contado siempre como que fue una guerra del pueblo y es que así fue, brutal, bestial, como sabemos, como bien él le comentó su novela y todas las personas que han tratado de aquella época, como entre otras cosas, Pedro Reverte, que por cierto le gustó mucho, desde entonces hemos tenido cierta relación epístolar, o sea, y bueno, no sé, lo digo porque él escribe un magnífico libro también, se llama El día de la ida, el día de la ida, el día de la cólera, lo que se llama, el día de la cólera, fantástica, donde se ve precisamente la implicación del pueblo por encima de gobiernos, del clero, un clero absolutamente corrupto, un clero en manos de la Inquisición, de los curantismos y sin embargo, pues en esa época, como tenía el favor del pueblo porque el pueblo venía, veía en ese clero lo que no veía en los reyes, en los reyes que nos habían dejado, que nos habían dejado abandonados completamente y sin embargo se agarraban a lo que era típicamente, propiamente español. Como era esa tradición oscura, errónea, de entender las cosas pero que era lo que les quedaba. Una de las cosas que aparece en el libro es que yo quizá lo he traspuesto un poco de lugar por darle más importancia a Belmé, pero que tampoco queda claro en el libro de Toreno, del conde de Toreno, es si ese hecho sucedió en Belmé, o sucedió en Córdoba, es como echan a los franceses, mediante una estratagema que yo me resisto a no contarla pero es que no la quiero contar porque desvelo el secreto. Hay una estratagema que puede ser, vamos, es, de hecho, puede estar perfectamente extraída de una película de indios, no digo más, te puedo llegar, como decía Magira, con este, ¿qué? Porque es que eso se ha visto en miles de películas, cómo engañar al enemigo haciéndole creer que eso es mucho cuando en realidad son pocos, ¿no? Es decir, ahí hay una amalgama de, también hay que decir que en esa época ya los franceses estaban muertos de miedo, tenían canguelos, se derrumbaban los frentes, estamos ya en 1812, terminaba el verano, el duque de Wellington venía empujando desde Arroyo Molino, desde Extremadura, el general Gil había dejado todo esto muy bien ya previsto para que siguieran prácticamente solos, él se vuelve, el duque de Wellington con su general Gil se vuelve en Altajo a rematar allí las faenas, pero sí destacan unas piezas, le llaman, unos trozos, perdón, unos trozos de caballería, que no serían ni 80 o 100 jinetes, hacia esta zona, al mando curiosamente de un tal Speller, prusiano, prusiano en aquel momento aliado a España, que dependían de un francés, un general francés que se llamaba Pene de Villemus, cosa curiosa, un francés luchando contra los franceses en el bando inglés, pues sí, si analizamos el nombre, Pene de Villemus, ese 2, nos indica que era un aristócrata, un aristócrata que había sido desposeído durante la revolución, en el imperio que instaura Napoleón, o sea, a los antiguos aristócratas no tienen nada que hacer, es un imperio de nuevo cuño con nuevos aristócratas, entonces, pues los aristócratas están resentidos, lógicamente, como el emperador, y entonces, no era raro encontrar personas francesas en el bando aliado, aliado por decir algo, porque él que impartía el bacalabra a los ingleses, si damos serio, era el duque de Wellington con sus tropas, con sus tecnologías, con su ejército perfectamente ordenado, y luego malmetiendo los guerrilleros por su posticia, porque si los guerrilleros no se entendería la liberación de muchas zonas de España, con una curiosa particularidad, que los ingleses aquellos que liberaban lo destrozaban, por un lado lógico, llegaban a Talavera y destrozaban las fábricas de cerámica para que no hicieran la competencia a su cerámica inglesa, llegaban a Castilla y quemaban fábricas de lana, tejidos, para que no hicieran la competencia a los tejidos ingleses, o sea, que eran unos aliados un poquito especiales, nos ayudaban a echar el francés, pero de ellos, de paso, ellos se preparaban el terreno para el después de la guerra, yo lo han seguido a hacer muy bien, siempre los graciosos, súbditos de su graciosa pagenta. Bueno, volviendo al libro, es un libro terrible, lo quiero advertir, violento, pero en el que la violencia me gustaría que es descriptivo, no es la fruta de un ser calenturiento, aunque quizá todos tenemos dentro si nos rascan un poco algo de sádico, sino que lo que refleja son o describe parte de lo que un gran fotógrafo de la época, mire, ¿y qué fotógrafo de la época? Pues sí, Goya, Goya que no era fotógrafo de la pintor, pero reflejaba una fotografía maravillosa y se veían las atrocidades que cometían en este caso los franceses, pero que no le llevaban nada atrás las que cometieron los españoles también con ellos, con sus enemigos. Es por eso también otra característica que quizá los centros educativos interesan, ver la cuestión ética del asunto, hasta qué punto una guerra de liberación, de echar a un enemigo, de sacudirse en una opresión, justifica o no justifica el cometer las mismas atrocidades o usar los mismos métodos que el invasor. El libro está salpicado de imágenes de esas y se me va sirviendo a mí para ir punteando un poco los hechos más violentos de la historia. Sobre esto tengo que decir una cosa, todo el mundo sabe de siempre o nos han hecho ver lo malísimo que eran los sius, ¿verdad? De hecho, parece ser que sius viene del ruido que hacía cuando le cortaba la cabellera a los blancos, con el cuchillo. Perdóname un poco el elemento gore del asunto, pero es que quien le enseñó esa técnica fueron los franceses, los colonos franceses a los indios, los que se las enseñaran en una escuela, pero era lo que ellos hacían, porque si se presentaban con tantas cabelleras de indios al puesto de la administración de la colonia, pues le pagaban tanto y le daban el derecho por algunas tierras, ¿no? Los indios se aprenden el fruco y lo hacen como castigo. Como veis, las guerras son terribles todas, absolutamente todas y a la hora de cometer atrocidades, cuando siempre se habla de guerras justas, bueno, se puede hablar de guerras justas en cuanto a los motivos, en cuanto a los razonamientos, a la razón, pero quizás en los procedimientos pues ya se pierde el norte siempre por parte de todos los guantes. Para que os fijéis en algunos datos sobre la... Sí, porque además tengo una casi afonía desde hace unos días. De los macros corticoides son maravillosos. Bueno, decía que para que os deis una cuenta de lo que influyó de la guerra en una zona que en aquella época no estaba muy poblada. No fue como precisamente durante ese mismo siglo, a final del XIX, cuando ya se explotan sistemáticamente las minas de carbón y tanto el MES lo ahora pues los 10, 12 mil habitantes. Peñarroya lo plantamos en los 30, 40 mil ya en el siglo XX, partiendo de casi cero. Es decir, en esa época todavía eran pueblos muy pequeños. Por ejemplo, en 1803, antes de empezar la guerra, el MES cuenta con 792 habitantes, nada más. Peñarroya que era un cortijo dependiente de Belmés tenía 276. En 1810, en plena guerra, de 792 Belmés baja 400. ¿Por qué baja 400? ¿Murieron todos en la guerra? No. Es cierto que muchos jóvenes se fueron a engrosar las filas de la resistencia. Hay otros que se fueron porque huían, siempre la gente huye, los civiles huyen del fregado, sin ir donde pudieran. También es cierto que otros sencillamente vieron la oportunidad de escapar del pueblo y irse a Madrid y luego ya no volvieron. No es como hoy que uno se va a emigrar y luego el tipo vuelve. Ya se establece uno, se casa en otro lugar y ya pues no vuelve. Hubo también una epidemia, se sabe, eso sí está contrastado, una epidemia importante que dimó mucho la población y los pueblos franceses obligaron a que se fueran quienes pudieran ir porque el pueblo no podía alimentar a tanta gente en tipo de epidemia. El caso es que la población se diezma, ¿no? A 400, ¿se diezma? No, se parte por la mitad, llega a 400 y al final de la guerra en 1813 se recupera un poquito, quizás por los pocos que volvieron, pero no llega nunca a los 800, 900 que tuvo al principio de la guerra o antes de la guerra. Se quedan en 550, Peñarrolla ha perdido 70, Doña Rama que es una aldea es el primer dato que se tiene son 54 y El Hoyo que es otra aldea de Belmen son unos 100. Es una guerra que se ha dicho que era terrible, no podemos ni imaginar lo terrible que fue, pero lo fue. Ya la novela de Paco lo cuenta, se dice y es cierto y para ello no me criterio más que una estadística muy simple. Es la guerra civil que se tiene por una guerra bestial, cruel, fratricida, etc. Pues no se sabe muy bien entre las víctimas de la guerra más la represión posterior es difícil establecer una cantidad a lo mejor exacta de víctimas pero ronda entre los 300 y 500.000 se habla de muertos, de muertos, desaparecidos y todo eso. Pero es que esos 300 o 500.000 ocurrieron sobre la población de unos 29 millones de habitantes en el año 36 y el 39. La guerra de la independencia también hubo medio millón de muertos, desaparecidos quizás 600.000 pero con una población que no llegaba a 15 o 16 millones de habitantes. Es decir, que la proporción uno se da cuenta lo que tuvo que ser aquello como implicó mucho más y afectó a muchas más personas de momento. Aparte de las destrucciones que fueron mucho más sistemáticas y ya digo que mucho más por los propios aliados que también por los franceses se lo que hacía destruir prácticamente las cuestiones por militares los bastiones pero sin embargo el que destrozaba las infraestructuras eran los aliados eran los ingleses. De hecho el propio castillo de Belmé que actualmente tiene esta pinta lo vemos aquí fue destruido dos veces ya estaba deteriorado de la época no se sabe si a la vez porque curiosamente nunca he podido saber si era árabe si en todo caso un árabe muy tardío y me extraña porque Fernando III el Santo conquista Córdoba muy pronto en 1236 es decir perdón muy pronto no bastante tarde y el castillo de Belmé se fecha por esa época 1200, 1300 raro que fuera árabe no está claro yo sé que de pequeño alguien descubrió allí una espada que luego lo tuvo mucho tiempo en el despacho del alcalde de Peñarroya porque el que se lo encontró fue uno de Peñarroya y la espada yo la espada árabe me la he imaginado siempre cura no sé por qué era por los TV o por las películas porque aquella espada era completamente recta pero decían que era árabe era un chico y tampoco me iba a poner a investigar aquello ahora ya la espada desapareció no sé que la tendrá pero seguro que alguien la tiene porque estas cosas siempre desaparecen bueno digo que estaba deteriorado los franceses lo reconstruyen reconstruyen las murallas reconstruyen los caminos de acceso reconstruyen lo que puede la tabona la puerta la torre de la rana la entrada todo este tipo de construcciones típicas de castillos y cuando se van lo destruyen obviamente eso lo hace todo el mundo cuando deja una fortaleza la hace reventar la estalla y lo desnó pero es que cuando ya se van los propios belvezanos rematan la faena dirán que tontería claro es que en aquella época no se apreciaban estas cosas no solamente eso sino que por miedo que volvieran nunca se sabía no había radio de vuelta que se van de una no se van de una bueno pues vamos a destrozarle esto para que cuando vuelvan no se puedan defender no puedan encontrar el mismo sitio que tuvieron al principio así que bueno volvieron a exportar a destrozar y es lo que todos hemos conocido el estado como quedó en 1812 pues lo hemos conocido todo ahora ya tiene una restauración la torre del homenaje pues se ha hecho de esta forma que no es los picos que tenía se ha reconstruido pues como todas las espadas con todas las reconstrucciones hay distintos hay distintas opiniones introduzco en la novela una historia que le tomé prestado a Pérez Reverte una diatriba que él tenía con un amigo sobre la espada de los y ahí apareció al final porque la verdadera terrible última de la espada famosa es se ejecuta lo que llamaba una lácte una lácte que de provisto era una espada de cerca de 2 metros que tenían los coraceros pesados la cabería pesada francesa decía y hay algún cuadro de Goya por ahí que lo muestra con espada curva de hecho Pérez Reverte tiene en su casa una espada curva de un coracero pero le contestaba muy bien en un blog un amigo que era que no que bueno puede ser que algún cuerpo de ejército la portara de esa forma pero que precisamente la utilidad de la espada de un coracero era sustituir la lanza como ya no se lleva la lanza o la lanza no es tan manejable en el campo de batalla y se acorta la espada es necesario que sea recta y es necesario que sea larga para poder llegar bien de forma mortífera al enemigo y tal a mí me convenció mucho esa otra teoría del amigo de Pérez Reverte y no la de Pérez entonces pues hago aparecer ese detalle en el libro que juega una ampabel importantísima esa espada que por eso está muerto el pobre hombre muerto que habla desde el principio porque es otra de las cosas que la novela la cuenta es muerto como decía Paco un muerto que está muy vivo bueno yo voy a ir terminando bueno tenía por aquí apuntado también algunas cosas sobre la lo que aquello supuso para el pueblo ¿no? los mexicanos tenían que sostener a su propio ejército invasor el que lo estaba oprimiendo con más de 30.000 reales al mes aquello provocó muchas protestas al final el general Trué le cambió la forma de pago en dinero pues en especies en grano en cosas así para los ejércitos cuando ya levantan el campo los franceses ya no vuelven vienen hacia Córdoba en Córdoba quieren tan locos ya por unirse a las tropas que vienen de Cádiz que al final no han podido marcar y que han pasado por Sevilla se vienen en Córdoba para marchar hacia Granada y Valencia y en Valencia ya les alojar el país entonces pueden entrar en Córdoba en Córdoba hay una expectación que van a hacer vuelven no vuelven vienen que más el caso es que no vuelven se quedan a la puerta y se van hay un tal Chavarrino que fue un pájaro bastante cuestionado por la forma era el que llevaba un poco la policía a la defensa interior de la ciudad y también fue muy cuestionado en los usos y costumbres que impuso aquella defensa bueno y que hacían los franceses además de estar ocupando por la cara la provincia al norte servirse tapón aburriéndose como una ostra encima del castillo pasando calor en agosto y flirteando con las muchachas como hay por aquí algún episodio bueno pues lo que hacían era darle al ojo que lo han hecho muy bien siempre los europeos porque vienen tantos románticos españoles aquí aparte por el ímpetu romántico de la literatura a viajar bueno porque ya de paso que vienen van tomando notas de la riqueza de donde yacimiento y todo está perfectamente documentado y precisamente esa ocupación de franceses ya desde 1788 se descubren minas muy alimentarias pocas en bueno minas ha habido siempre allí porque desde los romanos explotaba el oro la plaza el carbón menos los metales siempre se han explotado si nos han explotado muy ricas pero en 1888 se descubre el carbón y estamos hablando de una época ya de pre o de post depende de donde lo situemos revolución industrial donde el carbón hacía mucha falta para el acero pero y para muchas otras cosas más bueno ya empezaron el ferrocarril ya empezaron los inicios ya mediados del 19 entonces que ocurre que a la vez que están ocupando lo que yo hacía muchas escapadas muchas patrullas y ya los porgentes de la zona pues van descubriendo afloramiento van descubriendo donde está la riqueza que pasa cuando ya la guerra termina se van y luego ya vuelven encima como vencedores porque eso es la paradoja de la historia España que tuvo un papel pésimo en el concierto de Viena en el congreso de Viena que juzga a Francia por lo que hizo sin embargo pues en el congreso de Viena una de las personas o uno de los países que más relevancia tuvo fue la propia Francia curiosamente en contra de España que a veces incluso no asistía ni a alguna reunión ¿qué ocurrió entonces? pues que volvieron volvieron con los sus 100.000 hijos de San Luis a reponer en el trono a Fernando VII en su momento vuelven como vencedores aliados del rey más tarde vuelven como empresarios vuelven como ingenieros es decir vuelven como triunfadores ya pasar la mitad del siglo y mucho más al final y todo aquello que habían ido escribiendo aquellos viajeros románticos pues entonces poniendo el dedito dónde estaban las riquezas pues precisamente por eso ya vemos a que la zona norte tenga esa influencia francesa que las empresas más importantes aunque empezaron siendo un poco inglesas algunas de ellas y en alguna incluso alemán alemana sin embargo como terminaron siendo franceses las empresas y gracias hombre tampoco yo soy de los que digo que benditos romanos que nos invadieron también todo no va a ser malo yo pues tengo muchas características de la antigua Roma entre ellas el idioma y parte de la cultura y la civilización yo como persona de aquella tierra que no viví los tiempos de la desgracia pues tengo que decir que benditos franceses que llegaron que nos dejaron una lengua que nos dejaron una cultura otra forma de ver las cosas cierto como un politismo en fin cosas muy interesantes que en otros lugares no hay ¿verdad? sí somos hijos de nuestro tiempo y eso también lo tenemos que valorar bueno por mi parte nada más tampoco quiero que se le avie mucho esto lo que sí me gusta bueno yo me he traído las nuevas tecnologías de información y la comunicación que son fotografías en A3 yo hubiera soñado con una pizarra digital ahora que estoy aprendiendo a manejarla pero bueno esta calle sale en la novela la calle Castillo donde se ubica el digo porque aunque luego a todo el mundo le gustan formarse sus imágenes propias cada vez que leo un libro yo voy a reventar la imaginación y aquí se ubica el colmado el bar por decirlo en términos actuales la cantina donde se fragua el pingrado del tesoro mira lo que he visto más bonito del castillo tiene que ver sobre Remy ah sobre Remy que decir algo Remy la protagonista femenina llamado la única mujer que aparece era imposible que se llamara Remy porque en aquella época no existía todavía no se le rendía no sé cómo decirlo de Remy devoción a la Virgen de los Remedios eso fue bastante posterior sin embargo si yo pongo otro nombre pues actualmente como es verosímil que se llama la Remy ¿por qué no? bueno si yo pongo otro nombre van a decir los vermezanos otra Remy yo no voy a poner a explicar uno a uno el porqué del motivo bueno pues le pongo Remy desde el principio y ya está que es la Virgen de los Remedios en la patrón esto es para que veáis los escarpados del terreno como esta gente pues subían como podían para artillar aquello restaurar aquello y meter allí cañones pues tuvieron que pasar lo suyo fijaros cómo domina el valle creo que es la única elevación justo con el peñón de Peñarollas es la única elevación que hay en la zona esta es una vista del siglo XIX un poco idealizada porque ni el castillo es tan alto ni estaba ni en esas condiciones ni en esas perfectas condiciones ni está puntiagudo pero bueno esto es una ilustración de un viajero de la época romántico romántico es curioso que lo dices porque lo romántico lo que le gustaba precisamente eran las ruinas y la desolación y sin embargo pues parece como que lo reconstruye eventualmente el castillo o a no ser que quiera retroterse a los árabes y te lo haga por ese motivo aquí tenemos la ubicación concreta aquí tenemos el pueblo de Belmer es que es San Google hay que ponerle una vela en Google Maps aquí está el castillo aquí está el castillo en aquella época Belmer no era tan extenso tenía solamente siete calles siete calles principales y sin unas 140 casas pues dicho ya la población que contaba o sea que esto es actualmente lógico entonces pero para que veáis también a disposición me imagino que sería toda esta zona lo que ocuparía en esa época el pueblo fijaros la carretera en la ciudad de 432 barro Granada lo que pasa por Córdoba que situación estratégica tiene o sea está justo al lado de ahí el eje importantísimo que le convenía a los franceses nominar aquí tenéis una visión un poquito más general en que Belmer está en el centro pero este lo he traído por otra cuestión Belmer, Peñarroya Fuente de Juna estas eran las líneas del general Brue desde que venían bajaban de Extremadura por aquí a Zuaga que queda por aquí se internan en Granja de Torre Hermosa Fuente de Juna y aquí tenían el bastión importante aunque él quedara en Llerena más cerca de los ingles en Espiel también hubo un destacamento importante de franceses pero no hay documentación ni el conde de Torre no dice nada yo lo sé por los cronistas oficiales de la zona que deben de saberlo pero yo no lo he encontrado entonces aquí veis un poco en esta zona escarpada ocurren los hechos como dice el nombre de la rosa los terribles hechos que vamos a asistir así empieza más o menos el nombre de la rosa pero en esta zona escarpada tanto al principio como en medio como al final hay una serie de hechos suculentos que suceden por aquí una de las historias que cuento aquí en el libro es en qué pueblo no hay un túnel ¿verdad? oculto un tesoro que estaba el castillo los moros que habían dejado una corona de oro que nunca se sabía es decir siempre hay como un misterio en cada pueblo que luego es mentira o es verdad o Dios sabe qué porque algún día la encontrarán o no la encontrarán nunca pero siempre se habla de cosas así yo he querido coger en el libro esa leyenda que todos conocemos de todas las localidades y he hecho aparecer ahí un túnel que me dice mi madre que como digo es de Belmé me dice mi madre que de haberlo siempre se dijo que lo había entre Belmé y lo que se llama Sierra Palacio que es un que está mucho más cerca de Belmé o que está lejito que es como una muela más o menos lo que hay que poner aquí va a ir al freno en esta zona entre Belmé entre el castillo entre el castillo y el que estaba por aquí y Sierra Palacio que había un túnel es una leyenda yo lo veo demasiado largo para ser verdad porque habría que haber hecho respiradero ya que habría hecho en fin como muy complicado no hay oxígeno no hay aire no sé este no lo había de la época la cuestión es que ya verlo podría haber yo lo sitúo en otro lugar porque también yo lo he oído ya quizás he oído una leyenda ya corrompida por la imaginación infantil de que sabiendo que había o se decía que había un túnel en Belmé de Sierra Palacio pues a los de Peñarrolla decimos que no que venía para Peñarrolla el túnel bueno pues yo lo he cogido ahí en la novela y hago que venga de aquí a aquí cosa imposible un túnel de aquí desde el Peñón que las cuevas del Peñón son misteriosas también porque tienen son las únicas pinturas rupestres de la zona norte de la provincia y son muy interesantes y se conservan muy bien no es más que las taparon porque se han pintado sobre ellas de todo hasta que ya por fin las han rescatado un poco y las han le han puesto una reja delante de los españoles que somos esos bueno pues este túnel sería pero claro volvemos también a lo mistérico un poco estas cosas me las quiero creer ¿no? porque de Sierra debería serlo porque Sierra Palacio es un yacimiento arqueológico importante desde el neolítico también y Peñarrolla es del calcolítico en una época o sea ¿por qué no? vamos a establecer esas comunicaciones pues sí vamos a creerlo fijaros esta es la plaza del pueblo que aparece en el libro aquí vivía el alcalde pero es que esta misma tarde preparándome un poco la exposición me di cuenta de que un antiguo esto lo he dicho antes porque escriben de la historia de los pueblos con un cronista cronista oficial dice que es que está dividida en la plaza esta y digo anda porque no me equivoca mucho será esta casa o no esta imagen es de los años 50 pero yo creo que no está aquí está aquí que es donde está donde luego estuvo en la escuela de Minas que es donde vivió es que me enrollo mucho, perdón es que es donde estuvo la escuela de ingenieros técnicos de Minas claro no tiene un edificio modernísimo en la afuera pero antes estaba en esa plaza y era la casa donde vivía la modelo de Julio Romero de Torres de los billetes de 22 que era que era que era de vermeo su familia una cosa así no hay mucho caso pero se que era de poder entonces en esa 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 en esa